Si usted no se prepara, si usted no se educa, si usted no cambia su mentalidad, usted va a terminar persiguiendo el dinero. En cambio, si usted cambia sus pensamientos de pobreza por pensamientos de riqueza, si usted cambia su manera de pensar, es decir, si cambia su mentalidad, el dinero lo va a perseguir a usted. El dinero va a llegar detrás de usted. Donde usted pone la mirada, donde usted pone el negocio, ahí llega la ganancia. ¿Por qué? Porque usted está concentrado no en la plata, sino en lo más importante, que es la inteligencia. Lo más importante que puede tener una persona, fíjese, son sus neuronas. Si usted tiene neuronas, usted puede generar cualquier fortuna. Lo más valioso, fíjese, es incluso hasta bíblico, es incluso hasta bíblico. Si usted lee la Biblia, usted me va a dar la razón. La Biblia dice, inteligencia ante todo y sabiduría. Sabiduría. El hombre más sabio, Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Salomón no le dijo a Dios, Dios dame plata, Dios dame mujeres, Dios dame tierras. No, ¿qué dijo? Dios dame sabiduría. El que tiene sabiduría lo tiene todo. El que tiene sabiduría se va a levantar de cualquier crisis, de cualquier caída, de cualquier tropiezo. El que tiene sabiduría va a formar cualquier imperio, sabiduría ante todo, sabiduría, sabiduría, inteligencia, inteligencia. Es en la mente, es en la mente, es en la mente. No es en el bolsillo, no es en el bolsillo, es en la mente, en la mente. Es acá en la cabeza, ahí está la pobreza, ahí está la raíz de la pobreza. Miren, vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa y rápidamente volvemos para seguir hablando sobre este tema. Cambio mental para seguir hablando sobre el dinero aquí en Impacto Financiero. Miren, le quiero dar unos consejos vitales para que usted empiece a mejorar financieramente. Miren, pero antes de darle estos consejos, quiero que escuche usted la parte de un documental en la que se habla sobre el dinero precisamente. Este documental, o más bien película, que se hizo a partir de un libro del mismo nombre, El Secreto, así se llama, El Secreto, o La Ley de la Atracción. Usted de repente ha escuchado La Ley de la Atracción, o lo ha escuchado como El Secreto. Si puede usted, vea ese documental, esa película, o me puede escribir a mí en el Facebook. Me puede escribir, me busca, me encuentra en el Facebook, en las redes sociales, como Juan Carlos Atoche. Juan Carlos Atoche me envía un mensaje, me dice, oye Juan Carlos, te he escuchado en la radio, me puedes enviar el enlace de la película de La Ley de la Atracción y yo te lo envío. Para que tú puedas verlo en la comodidad de tu casa, o para que puedas compartirlo con tus amigos, etc. Bueno, El Secreto, ¿qué es lo que dice El Secreto acerca del dinero, acerca del éxito financiero? El Secreto lo que dice es básicamente que todo, absolutamente todo, está dentro de nosotros. Pero que, por falta de educación, cometemos el error de buscarlo todo fuera de nosotros. Cuando usted busca fuera de usted, simplemente no va a encontrar aquello que busca. Porque lo que realmente importa en la vida se encuentra dentro. Se encuentra en el mundo interno. Se encuentra en lo que llamamos espíritu, en lo que llamamos carácter, en lo que llamamos pensamientos. Se encuentra en ese mundo interno al cual tiene acceso solo usted y nadie más que usted. Busquen dentro de ustedes, dice El Secreto, y háganse abundantes. Busquen dentro de ustedes y crezcan. Cuando usted se ha fortalecido como persona, usted va a hacerle frente a cualquier adversidad. Vamos a escuchar mejor lo que dice El Secreto acerca del dinero. ¿Por qué algunos progresan y otros no? No, preste atención, si puede, anote, como dijimos la vez pasada, el que registra conquista. Ya imagino que estarán pensando muchos de los que están viendo esto. Y es, ¿cómo puedo atraer más dinero a mi vida? ¿Cómo puedo tener más billetes? ¿Cómo consigo más riqueza y prosperidad? ¿Cómo puedo, amando mi empleo, liquidar la deuda de mi tarjeta de crédito? En el entendido de que hay límite en el dinero que obtengo porque viene de mi empleo. ¿Cómo puedo ganar más? Decídalo. Esto se remonta a otras cosas que hemos discutido a lo largo de El Secreto. Su trabajo es declarar qué quiere obtener del catálogo del universo. Bueno, si el efectivo le importa, diga la cifra que quiere recibir. Quiero recibir... 25 mil dólares de ingresos inesperados en los próximos 30 días. O lo que le parezca bien, debe ser creíble para usted. Muchos aspiran a liquidar sus deudas y eso los mantendrá endeudados para siempre. Lo que está pensando es lo que atrae. Dirá que salir de deudas, no importa si es salir de o contraerlas. Si piensa en deudas, atrae deudas. Crea un programa para pagar deudas y luego enfóquese en la prosperidad. Muchas veces me dicen, bueno, quiero duplicar mi salario en un año. Pero mira sus acciones y no, no están haciendo las cosas que harán eso posible. Si solo piensan, no puedo pagar eso. Sí, ¿qué crees? Tus deseos son órdenes. Cuando se enfoca en la falta y la carencia y en lo que no tiene, se queja de eso con su familia, lo discute con sus amigos, le dice a sus hijos que no tiene, no tenemos para eso, no podemos pagarlo. Adivine que jamás podrá pagarlo porque empieza a atraer más de lo que no tiene. Si quiere abundancia, si quiere prosperidad, enfóquese en la abundancia, enfóquese en la prosperidad. Cuando comprendí el secreto, yo, la verdad, debía mucho dinero. A diario recibía un montón de cuentas por correo. Y dije, ¿esto? ¿Cómo corrijo esto? La ley de la atracción establece que recibirá aquello en lo que se enfoca. Así que tomé un estado de cuenta, corregí mi saldo y escribí un nuevo total. Puse exactamente cuánto quería ver en el banco. Pensé, ¿qué tal si visualizo cheques llegando por correo? Y visualicé un montón de cheques en mi buzón. En menos de un mes, todo empezó a cambiar. Y es sorprendente, en serio, hoy solo hay cheques en mi buzón. También hay cobros, pero la verdad hay más cheques. Crecí oyendo, el dinero cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y decidí reemplazarlo con el dinero es fácil y frecuente. Al principio, uno no lo cree. No, una parte del cerebro dice mentiroso, no es cierto. Así que debes saber que durante un tiempo habrá un juego de tenis en su cabeza. Cuando se trata de crear riqueza, esta es un estado mental. Solo importa su enfoque. El 80% de las pláticas que doy a nivel individual tratan de psicología y de cómo piensa cada quien. Y sé que muchos dirán, tú puedes, yo no. Pero cada persona tiene la capacidad de cambiar la forma en que se relaciona y conversa con el dinero. Veo a muchas personas que ganan muchísimo dinero, pero sus relaciones son un asco. Eso es un término técnico, por cierto, y eso no es riqueza. En serio que no, puede ir tras el dinero y hacerse rico. Pero no le garantiza la riqueza. No digo que el dinero no sea parte de la riqueza, por supuesto que lo es. Pero solo es una parte. Y conozco a muchas personas que son, entre comillas, espirituales, pero siempre están pobres y enfermas. Eso tampoco es riqueza. La vida debe ser abundante en todas las áreas. En la cultura occidental se lucha por el éxito. La gente quiere casas, negocios, quiere cosas externas. Pero lo que hemos descubierto es que tener cosas externas no nos garantiza lo que en verdad queremos, la felicidad. Y vamos tras lo externo, creyendo que proveerá felicidad, pero es al revés. Hay que ir tras la alegría, la paz, la visión interna primero. Y luego todo lo exterior aparece. Muy bien, lo he escuchado. ¿Escuchó usted lo que dice el secreto acerca de las finanzas? Porque hay gente que se lo propone y lo logra y otros no. Nosotros creemos que no es la falta de recursos, sino la falta de una adecuada mentalidad. Para triunfar usted no tiene que ir a tocar las puertas al banco. Primero lo que tiene que hacer es educarse, es cambiar el chip. Porque si usted no sabe cómo utilizar los bancos, los bancos lo van a utilizar a usted. Si usted no sabe cómo aprovechar un crédito, los créditos lo van a aprovechar a usted. Usted tiene que apalancarse. Usted tiene que crecer. Mire, le voy a dar ahora sí estos consejos que le mencioné. Consejos para que usted vaya avanzando, vaya hacia adelante, vaya hacia arriba. Preste atención, si usted quiere avanzar financieramente, usted no solo tiene que hacer ajustes en su economía, sino debe hacer un radical cambio en su perspectiva. No tiene que ahorrar plata solamente, tiene que ir más allá de eso. Porque más que un asunto de cálculo numérico, fíjese, más que un asunto de echar números, esto es un asunto de estilo de vida. La riqueza es un estilo de vida. Ser abundante es un estilo de vida. Así que le doy aquí unos consejos. Número uno. Nunca gaste más de lo que gana. Escucha, nunca gaste más de lo que gana. Número dos. Ahorre primero, gaste después. Se lo repito. Ahorre primero, gaste después. Normalmente la gente que menos tiene, gasta primero y ahorra lo que le sobra. La gente dice, primero voy a comprar y si es que me sobra ya eso lo ahorro. Con esa fórmula, señor, usted nunca va a avanzar. Primero el ahorro, primero la austeridad, primero el ahorro, primero la austeridad, después lo demás. Primero lo nuestro, después lo de otros. Primero lo nuestro. Ahorre, ahorre. Si usted coge un libro muy bueno que se llama El hombre más rico de Babilonia, usted va a encontrar que una de las fórmulas para avanzar, una de las fórmulas para crecer es precisamente el ahorro. El ahorro es la base de la riqueza. En nuestra opinión, en nuestra perspectiva, en nuestra filosofía, el ahorro es la base de la riqueza. Lo que los libros, lo que los autores te recomiendan es ahorrar el 10% de aquello que ganas. El 10% de aquello que entra a tu cuenta bancaria, que entra a tus bolsillos. Eso, el 10% tienes que ahorrarlo. El 10% es para ti. Uno de los hombres más ricos del mundo se llama Warren Buffett. Warren Buffett, ¿qué es lo que dice él? Fíjese, en alguna oportunidad se le preguntó, le dijeron, señor Warren, ¿qué consejo le da a usted a los más jóvenes? Y Warren Buffett dijo, bueno, consejo para los más jóvenes, muchachos, ahorren primero, gasten después. Ahorren primero, gasten lo que les sobra. Es así. Consejo número 3. Revise minuciosamente todos sus gastos. Escucha, revise minuciosamente todos sus gastos. Hágase una inspección financiera y determine a dónde está yendo su dinero. Hágase una suerte de auditoría. Usted tiene que encontrar las fugas, las fugas de su dinero y evitarlas para poder crecer. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, no sé a dónde se me está yendo la plata? Todo es gasto, dice la gente. El dinero solo pasa por mis manos. No me alcanza. Esa gente normalmente siempre anda haciendo pequeños gastos. Que sí que se me antojó esto, que este caprichito, que me voy a dar este gustito. Y van gastando de céntimo en céntimo, de céntimo en céntimo, de monedita en monedita. Hay una frase que decía la vez pasada en un artículo que tuve oportunidad de escribir y que la he hecho circular además por las redes sociales. En esta frase yo decía lo siguiente. Cuida del dinero pequeño que el dinero grande se cuida solo. Se la repito. Cuida del dinero pequeño que el dinero grande se cuida solo. Cuida del dinero pequeño que el dinero grande se cuida solo. Es en las monedas donde se ve la disciplina. Es en los céntimos donde se ve el carácter. No hay gustitos. Escúcheme, si usted quiere progresar, olvídese por ahora de los gustitos. Si usted quiere crecer, olvídese de los caprichos. Usted ahorre primero. Usted hágase de un capital primero. Primero su fortuna. Primero lo nuestro. Primero la base. Los pobres cometen un error. La gente que menos tiene comete el siguiente error. Ellos dicen, primero el lujo, después el negocio. Los ricos lo hacen al revés. Primero el negocio, después el lujo. Es decir, primero invierto, después gasto. Primero invierto, después gasto. Primero hago el negocio, primero aseguro la ganancia y después gasto. Es así, señor, señora. Es así. Consejo número cuatro. Preste atención. Haga un presupuesto y respételo. Haga un presupuesto y respételo. Sea disciplinado. Usted tiene que vivir de tal modo que lo estimado es su frontera. ¿Cuánta gente vive sin presupuesto? ¿Cuánta gente no sabe cuánto realmente puede gastar al día y cuánto no? ¿Cuánta gente vive sin saber a partir de qué monto está en pérdida o está en ganancia? Mire, si usted observa las grandes empresas, si usted observa las grandes corporaciones, si usted observa las más grandes organizaciones, usted se va a dar cuenta que las empresas más serias tienen un registro de todos sus gastos, de todas sus inversiones, de todos sus ingresos, de todos sus egresos. Las grandes empresas tienen lo que se conoce como el debe y el haber. Su contabilidad está minuciosamente, minuciosamente trabajada. Las grandes empresas saben a dónde va cada uno de sus céntimos. Oiga, si lo hacen ellos, ¿por qué no puede hacerlo usted? Si ellos llevan un registro, ¿por qué no puede hacerlo usted? Si ellos pueden, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? John Davison Rockefeller es uno de los hombres más ricos que ha tenido el mundo. Algunos lo consideran el hombre más rico de la historia, John Davison Rockefeller. Rockefeller decía lo siguiente, decía, mire, yo creo que he crecido porque mi madre me inculcó el hábito de ahorrar. Yo tengo mi registro, que es el registro A. En él anotaba cada uno de mis gastos, desde mis pasajes hasta las golosinas. Así yo sabía a dónde estaba yendo mi dinero. Era una fotografía de cada uno de mis centavos, de cada una de mis monedas, de cada uno de los dólares que llegaban a mi vida. Así es como hay que vivir, señor. Usted tiene que hacer eso. Porque además, si usted no lo hace, ¿qué ejemplo le está inculcando a sus hijos? ¿Qué ejemplo usted le está dejando a los suyos? Las finanzas requieren disciplina. Vamos con el consejo número 5. El consejo número 5 aquí en impacto financiero. Dice así. Viva sin deudas. Viva sin deudas. Viva sin deudas. La gente cree que tener deudas es común. No, no es común, señor. No, 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 no. Momentito, momentito, momentito. Tener deudas no es común. Ya lo decíamos al inicio. Tener deudas es tener compromisos. Viva sin deudas. Declárese oficialmente libre de deudas. Camine por la calle sin estar pensando en que le va a sonar el teléfono para que le cobren. Que ningún banco le llame para decirle, señor, ¿cuándo me tiene que pagar? Que ninguna casa comercial le llame para decirle que usted tiene que pagar por tarjeta de crédito. No, señor, usted no le deba a nadie. Como decía en Ram, viva con una filosofía de tal modo que usted no le debe nada a nadie, ni nadie le debe nada a usted. Así de simple. Escucha. Viva de tal modo que nadie le deba nada y usted no le deba nada a nadie. Si usted ahora está endeudado, yo le quiero decir esto, si usted ahora está endeudado, si usted tiene una deuda y usted siente que su deuda es grande, usted siente que su deuda está creciendo, 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 creciendo y se hace cada vez más grande debido a los intereses, usted tiene que saber esto. Señor, señora, ninguna deuda es más grande que usted. Escúcheme, ninguna deuda es más grande que usted. Ninguna deuda. Ningún banco puede tumbarle. A usted le pueden quitar la casa, pero no sus sueños. A usted le pueden embargar sus cuentas, pero no le pueden embargar su esfuerzo. A usted le pueden tildar de morón. A usted le pueden tildar de moroso, pero no de flojo, no de ocioso. No, señor, esto no se acaba hasta que usted lo decida. Así que si usted tiene deudas, haga un plan. Negocie y pague. Haga un plan. Siéntese ahora mismo y diga, a ver, ¿a quiénes le debo? ¿Cómo hago para salir de esta deuda? Voy a hablar con ellos. No se esconda, no corra, no huya. Usted enfrente su deuda, enfrente su deuda. La deuda lo único que requiere es carácter, 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 firmeza. Recuerde, el endeudado no vive tranquilo. Y como decía, como decía la vez pasada, señor, el buen pagador, aunque sea con piedras, paga, pero paga. El buen pagador, aunque sea con piedras, paga, pero paga. El buen pagador puede demorar, pero paga. El buen pagador va a tenerla difícil, pero lo hace. Va a llegar un momento en el que usted se va a sentar tranquilo. Usted va a respirar. Usted va a sonreír. Y usted va a escribir. O lo va a hablar. Usted lo va a declarar y va a decir, me declaro oficialmente libre de deudas.